Estamos muy contentos por la llegada de Rodrigo Amaral, sabemos el gran jugador que es, ya lo demostró en Stronger y en los otros equipos que ha jugado. Sabemos que va a aportar mucho a la institución, está viniendo más que por un tema económico, por hacer historia en el club, la historia que estamos logrando hacer, toda la hinchada y todo este grupo de personas que se han puesto al hombro de la institución para sacarla adelante y bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo y esperemos que tenga éxito en el club. Bueno, también vamos a la palabra a Cristian Díaz, profesor, el club de Sermán. Buenos días todavía, buenos días a todos. Bueno, buen día, buen día a todos. Teníamos desde el principio de año el compromiso de poder regalarle a la gente ese futbolista que sentíamos nos faltaba y que no pudimos incorporar en aquel momento por cuestiones ya habladas con todos ustedes. Y bueno, durante un tiempo trabajamos con Rodrigo, a quien yo conozco del pasado en Die Stronger. Lo más importante para nosotros fue la primera respuesta de Rodrigo, de su deseo de llegar acá, de reconocer la grandeza del club, obviamente de reconocer la dificultad y querer sumarse con nosotros en esta cruzada. Así que, feliz de que esté acá, contento por haber podido participar de ese regalo a la gente que un poco me quitaba el sueño de poder hacer que la gente tenga ese futbolista que después de la salida del Pochi el plantel no ha vuelto a tener y obviamente que tengo la plena convicción, la plena confianza de lo que Rodrigo va a hacer en este club. Como dijo el doctor, la idea es que venga a hacer historia, que se meta la gente en un bolsillo con su forma de ser y sobre todo con su forma de jugar. Así que, Rodrigo, bienvenido a tu nueva casa. Muchas gracias. Ahora sí vamos a dar justo la palabra justamente a Alejandro Rudón, también miembro de la directiva de Luleister Ruta. Bueno, primero darte la bienvenida, Rodrigo, a nuestro club. Nosotros estamos muy felices de que vengas a formar parte de ese equipo de gente que está haciendo historia. Tú sabes que estamos intentando recuperar al club de las cenizas a la que han dejado anteriores dirigencias. Y quiero aclarar para todos y agradecer de corazón a los empresarios y al grupo de personas que han hecho posible tu llegada. Queremos aclarar a la prensa y a toda la opinión pública de que ha sido un grupo de personas que ha hecho posible que tú llegues al club. Sabemos la situación económica en la que estamos. Muy difícil, pero gracias a ellos de estar aquí, damos la bienvenida a Cochabamba y al club de Estelman. Muchas gracias. Ahora sí vamos a dar la palabra a Rodrigo Amara. Bueno, buenos días para todos. Bueno, la verdad que gracias por la bienvenida. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Como decía Cristian, una gente que, bueno, llego con muchas expectativas. Sé que es un club muy grande. Sé que ha pasado muchas cosas en el club, pero bueno, eso quedó en el pasado. Ahora tenemos un presente y, bueno, ojalá que el presente este llegue de muy buena forma. Y, bueno, la verdad que estoy a disposición de Cristian. La verdad que me llamó desde el primer día. Le dije que sí porque sé lo que trabaja él con Gastón, con todo el cuerpo técnico. Y, bueno, también tenía a mi compañero el Tucu que todos los días me llamaba. Lo conozco. Hice una gran amistad con él y, bueno, estoy muy feliz de estar acá. Y, bueno, ojalá que sea el principio de muy buenas cosas que se viene para el club. Ahora, por orden, por favor, vamos a hacer las preguntas. Adrián, Jason. Hola, adelante. Gracias. Dos preguntas para Rodrigo y una para el doctor Jim, por favor. Rodrigo, primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes físicamente? Si estás para jugar, el deceso acá en Bolívar es muy corto. Si vas a necesitar un tiempo de adaptación. ¿O crees que rápidamente vas a estar a disposición para Cristian Díaz? Bueno, la verdad que, bueno, este tiempo, como decís vos, de recesión va a... Voy a trabajar en lo físico. Vengo de allá, de Uruguay. Vengo jugando, vengo haciendo las cosas bien. Y, bueno, como decís vos, trabajar en lo que me falta para, bueno, sé que vengo de Montevideo, que no hay altura y esas cosas. Bueno, adaptarme al club, adaptarme a lo que me piden. Y, bueno, a mi posición voy a estar. Doctor, si me permite, doctor Jim, ¿hay la certeza, doctor, de que no va a haber ningún problema? Hoy leíamos un poquito esa resolución de la sanción a Rodrigo Amaral, que habría tenido alguna repercusión internacional, pero él pudo jugar en Fénix. Yo le pregunto, ¿se puede dar la certeza al hincha de que Cristian Díaz no va a estar sujeto a ninguna impugnación, de que el juez va a poder ser habilitado? Bueno, nosotros hemos hecho algunas averiguaciones y tenemos la certeza de que puede ser habilitado y no va a haber ningún problema. Perfecto. ¿Qué te hizo? Rodrigo, buenos días. Rodrigo, ¿cuáles son tus objetivos en los comunistas? Te digo, en lo personal, en el grupo también, y a la llegada de la externa, y para el profesor Díaz también. ¿Por qué cuánto creen que va a sumar entre Rodrigo Amaral, que va a ser sorprendente? Bueno, principalmente, como todos saben, es agarrar continuidad, agarrar fútbol, que viene para eso, para sumarla al plantel. Creo que con el plantel que me habló Cristian, que tenemos, que me habló el Tucu también, creo que vamos a estar peleando para entrar a una Copa Internacional, que es el objetivo, creo que, principal del club. Lo trabajamos de tiempo, Rodrigo, sabiendo que necesitamos, con eso comentaba él, de redactarse a una nueva geografía. Necesitamos de cierto tiempo para poder hacer que, para cuando reanude el torneo ya por el 25, el mes próximo, él tenga la cantidad de semanas suficiente, y entrenamiento suficiente para poder rendirnos en el primer momento. Gracias a Dios lo pudimos consolidar, y a partir de mañana ya nos pondremos a trabajar para que eso sea de esa manera. Hubo mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de muchas personas para que esto sea de esta manera. No fue fácil, no fue fácil, pero fue posible. Y después es un jugador, insisto, como el ejemplo de Cristian, es un jugador diferente, es un jugador que con un pase te soluciona un partido. Rodrigo, a partir de una característica de trabajo, sacrificada, es un tipo muy profesional, es una buena persona, a nosotros nos suma. Él habló de lo que le dijo Cristian, o Gaby, mejor dicho, acerca del plantel que tenemos, y nosotros tratamos de sumar siempre buenos futbolistas y buenas personas. En este caso consolidamos las dos cosas. Fernando, adelante. Rodrigo, ¿qué te queda en la memoria, en el corazón, de lo lindo de la resistencia, de los goles, de los tigres, de lo ingrato quizá, de aquella discusión que te llevaba a una sanción? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué vienes para mostrar a este vizermán ansioso, desesperado por salir del fútbol? Bueno, el tigre, la verdad que, por el poco tiempo que estuve, me dejaron cosas muy lindas, la gente, el club, y las personas dentro del club, creo que me quedé con muchos amigos, como dice Cristian, las personas que trabajan dentro del cuerpo técnico de él, las personas que trae él, la verdad que son muy buena gente, y bueno, tengo muchos amigos en el club, me quedo muchos amigos, y bueno, de la sanción, son cosas que pasan en el fútbol, la verdad que fue una equivocación, todo ser humano tiene esa equivocación, y hoy estamos más maduros para esa equivocación y no cometerla de vuelta. Marcelo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. A ver, Rodrigo, para la gente más que todo, ¿has estado jugando este primer semestre del año, allá en tu país, en Uruguay? Sí, sí, estaba jugando allá en Colonia. ¿Cuántos partidos jugaste? ¿Se fue concierto un poquito a los estados? Sí, jugué siete partidos y bueno, pude convertir un gol. Rodrigo, ¿qué mensaje para el hincho de Estermán? ¿Qué le prometes? Bueno, primero, estivalmente, ser buena persona dentro del club, ayudar a lo que pueda, y bueno, dentro de la cancha, el sacrificio, el trato bueno de balón, y bueno, ojalá que sea con goles como lo demostré en el Tigre. Hola. Rodrigo, bienvenido. Hoy hablamos con ti en el aeropuerto y nos decías que como anécdota no enfrentaste a Estermán. Entonces, me imagino que la perspectiva es distinta, cómo has vivido estas primeras horas, la expectativa de la gente, los hinchas en redes sociales. Entonces, ¿pasó algo por ahí esta mañana, no? Un tema físico, por ahí también anecdótico, contamos un poquito. Y ese reencuentro también con sus compañeros acá. Sí, sí, la verdad que la gente que llegué acá a Cochabamba, bueno, principalmente ahí en el aeropuerto, muchos mensajes, la verdad que sé lo que es el hincha de Estermán, la verdad que muy apasionada. Yo, la verdad que vengo de allá de Montevideo, vengo de Nacional, sé que son así, bueno, la verdad que el cañuelo que te da la gente es muy importante del día a día. Y bueno, hoy sí me pasó un... me bajó un poco la presión y bueno, lo pude sacar adelante, acá estoy, si no estaba ya tirado de vuelta, allá en la camilla. ¿Todo bien, todo bien, todo bien, 10 puntos. Bueno, vamos a pasar entonces a la entrega de la polera, por favor, para los hostales, los videos. ¡Gracias! Por acá, por favor. Gracias. Perfecto, ¿no? Muchas gracias. Ah, por favor. Sí, me encanta. Dice que era la paga que se había peguido. Gracias. Podemos darte. Rodrigo, Rodrigo. Sí, a este lado. Gracias. Gracias. ¿Me puedes dar la vuelta, Rodrigo? Me queda bien. Me queda bien. Me queda bien. El rojo. Queda bien el rojo.